Partido de liga está, este, Gerardo No, ahí está No te dijeron de Casario que uniforme llevan No me acuerdo, este uniforme llevan Que sigan Este, Amilcar, hoy solo tomas la foto de ID y la foto de resultado Ya la vas a enviar ahí a Gerardo No Puso a Gerardita Uy Esta semana O la otra Ya ves, tenías que haber venido para ver los partidos de la selecta Pero no, Moncho quiere venir una semana después Un palco vale mil bolas, madre Aquí están vendiendo palcos a mil dólares Puta por igual 75 pesos cada uno por ver a 11 pendejos que no pueden jugar bien al fútbol, esta verdad Pero son una mierda, mejor, mejor vengo a ver jugar a congole No saliste mucho No saliste mucho, te diré Maje es tu equipo, maje Cosas así Vivo, vivo, uniforme No se confunde, pero vergón, ajá, si Por si las moscas Mañana, pa Por si les líderes ¿Quién es? ¿Quién es? Uy ¿Viste que todavía hay dos fuchampions más, no? Ah Pues si, maje, si te voy a poner truque, ¿por qué no te van a poner fuchampions? Pues que que, nenó, que eres el último, que no sé qué Vaya vidas, te quedan dos oportunidades más de llegar a uno Ah, que no tenía nada de truque No, ahorita no Cuarta el truque de los de fuchampions Tres Fuchampions ¿Qué tal todos? Un placer saludarles desde Huizca, en el Alcoraz Nos encontramos con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía Vivo No, empezamos con las cosas raras Amina Reglajate un poquito, que estoy poniendo a quedarse atrás El botcito a la tía, tío Ya estuvo Hijo de puta, man Piña, piña, piña Tiringula eso ¡Ahhh! 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 ¡A ver en qué terminadito! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¿Quién va a primer palo? ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡No me caio a mí! ¡Tato! ¡Voy arriba! ¡Tato! ¡Voy arriba! ¡Arriba! ¡Maje! ¡Ese es mi arriba, maje! ¡Marca ese! El juego que se abre para encontrar espacios por adentro Puti, quien es el banda de izquierdo? No, no, no Espera, tú tienes el otro lado Que no soy MSO yo Relojate Mira ¿Para atrás? Yo estaba bien marcado, perdón Lo tienes Devolvérselo, olvides Ahora Vamos que llegue Peña llegamos ahí a apoyarnos A las dos pasas Porque yo tampoco lo puedo Ahí, madre Llegamos man Voy a reventar Si, ahí pasan pasadas Ay, que cagada Quedas al palo Hay uno más al palo El córner que te cae al área ¿Cómo? Pues él es un maestro Gigantes, man Reventado Mira arriba la presión tratando de recuperarla No, no, no Agarra marca, agarra marca Lleva Vaya manera de regalar la pelota Se saca la pelota encima 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 Suave, suave Estamos entrando, tienen calor Bueno, bueno Uy Dibuje Que raro Como es falta Que raro, como no la ganaste No, no Y el centrarse de los Bien Buen Usted Mira que es el maestro No, no, no Ay, no Yo lo marca Mira Peña Mira Peña Abrimos Abrimos un poquito más Sí Me voy a abrir a la izquierda Uy Ya la gano Ya la gano A la línea, a la línea Se fue el hijo de puta Voy a acercar al central ¿Quién se acertó, no? Acerquese uno Pero quiero ver a quién se lo acuerda Dale ahí te va al central Tato te lo voy a dar, para que se la deje a la banda A la banda, Tato, el suave Siempre que saques de meta hace esa de que salga el equipo para que los bolsitos salgan Yo la gané, yo la gané, yo la gané Buena maía ¡Que buena maía! ¡Que buena maía! Espero que la gano ¡Estoy bien! ¡El circo, el circo! Pongo dos Me quedo Qué bueno Estos cabrones No, no creo que no viene No tiene la forma Llevo a este otro Que manera de tocar la pelota No, allí Bien Puta morada La voy a tirar larga Subí Gerardo y Peña que se quede en ella Que ya estáis Mario A la otra voy a... Uy 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 No, que mierda Todos somos defensas Todos somos defensas Voy a ir a ver si No hay que salir en una Vale, ya vamos a salir No Si la estoy aventando Viste como es el rollo del central Para aventar Tato es tuyo Que cae directo a los puños del arquero No, no Casi le plego Derecha, derecha, derecha Derecha No No, no Yo soy el morado Todavía te dije derecha Vamos Tato es tuve la duda ¿Qué pasa? Patricio También pintaba Termino en la nada Dale, la ganasa Gano, Mario Ay Una Necesitamos Gano 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 Que buena Gano De la otra Gano Caramba, volví así a la bala del recorrido de pierna Bueno, a veces por conseguir ahí un segundo más Miraba a Tato, mi banda De defensa izquierda, el defensa izquierda Pero me cayó marca, man Mirála con todo Ahí queda, ahí queda, no hay Ay, qué mierda Para mí, ahí Ya ha terminado el primer tiempo, ni modo, aguantemos Ya está fuera del lugar, perro Buena Soy un central más, man Perdón que no he estado subiendo Síguenos, síguenos, síguenos Me pulló el cumazo, man Buena, man Terminé como Va, tranquilos, tranquilos Estamos tocando, man Es que cada vez que le damos Nos toca aventarlas, man Para ver, podemos salir jugándonos, man Eso que mandaste, Bibis Moncho Moncho Acmaje, vos no estás de contención Vos estás de banda Eh, milita Ya basta mi celular Si no bajamos Todo el medio campo Nos van a agarrar Ya ganan Por eso Yo tampoco he estado subiendo Por eso Yo me cierro Porque Ya bueno Cero, cero, cero Si, vamos a llegar una vez Y Kenneth va a ser un escorpión Y Kenneth, y Kenneth, sí Y Kenneth va a definir Y le va a poner al poste Y después se va a tirar de palomita Y le va a meter de martillito Y Kenneth, corre, madre Corre, madre No, 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 no Jugué la cara Cómo no, cómo no, cómo no, man Yo sé lo que hago Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido Yo sé lo que hago Papa, 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 papa Suéltela Tigue Buena, buena, buena Buena, buena, bueno Salió, salió Un rúster que me salió Voy a tirar ese A media luna Voy a tirar ese entrada A abajo, madre Ahí estamos los cuatro Ahí estamos los cuatro A media luna, maía Nomás avísame cuando lo hace el quema Ya, 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 ya Segundo palo Ah, qué mierda Nada, lo rechazaron fuertemente Juegos Ahí estoy en la misma banda No ¿Qué manera de regalar la pelota? No Sabe que este bot tiene que llegar El que va atrás Un poco La va a abrir, la va a abrir, la va a abrir Uy, está gritado Qué visión Qué visión Tanto pivando Tanto pivando Que aguanta, que la aguante Que la aguante Es que si no, si no la tiro antes de los seis, la tiro solo y la deja corta La tiro solo y la deja corta Mucho, mucho, mucho Gracias, mi amigo Siga, sigo, dice el árbitro Mario Mario Avisame para correr Si no Si no voy yo Mario Mario, se cayó Cambiando, cambiando Cambiando Pide, pie, pie, pie Pide, pie, pie Pide, pie, pie El pie, el pie El pie más y me va a caer Uy, está bueno, chul Apapá, 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 apapá Apapá, apapá Nooo Recupera una pelota en sus campos y con esto la tranquilidad Vivo la banda, Gerard Vivo la banda, Gerard No quieren sacar Si, me quieren sacar Si, me quieren sacar La banda, Gerard No te vayas, no te vayas de un solo, no te vayas de un solo, aguantalo La banda, Gerard Salen, man Por qué quiero entrar Ya le, ya le, ya le, ya le vi video de ese saludo Cuidado con él, que puede ser Buena intercepción Nooo Sato Señoras y señores de todo, Gerard Buenas intenciones y nada más El este, el este El este Corre, corre, corre Moncho es el celeste Si Moncho o Kenner, corran en la banda Si, se habla Se va a hacer Pupu uno Se va a hacer Pupu uno No, nos sacamos, nos sacamos todos los medios Si Hernández Buena pelota regalada Buena No sirve el bot, manje, para marcar, para controlar Ay, que bien Lo delante solito, manje Esa era tu marca Por eso, no tienes por qué salir, manje, si esa es tu marca La banda Y es una pena Fernando, porque lo venían haciendo muy bien Ya, si estaban muy los centrales ahí, manje Pero no ha pasado nada Corre, Moncho Está sola la banda No, manje Que rebote más caca Era buena la intención, pero les cortan el balón Puta buena, Kenner No, manje, no me deja pasar No, 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 no Bueno Corre, corre, corre Messi Hasta acá llegó la cosa para el rival En veinte minutos se termina todo Hernández Ay, que mierda Bueno, Arcos Hay un micrófono nuevo El córner ¿Qué tiene el área? No hay idea, ese colegio Ya descalzo Será Saque de mano De nosotros, hijo de puta viejo El mierda Viene viejo pindejado, que está ciego Jejeje Y ahí seguido tiene de esquina La caldera No te creo No te creo ¿Qué de nada hace? Que la vaya a traer, Kenner . 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 Tiene regado, lo tienes que sentar, lo tienes que sentar, lo tienes que sentar Sentí que podía llegar, lo estaba delitando No, no lo estoy Vos se vayan, no se vayan, cabal así, dámelo Esta madre, cabal Tiene que estar pisando Si, me hicieron regal Un equipo con tanta esperanza de ascenso antes del partido, ahora sorprendido No se puede reconocer los rostros de estos jugadores, la ilusión por conseguir la promoción este día, Mario, parece ser imposible Va a ser imposible, Ronaldo, por el siempre hecho de lo que está pasando Que p***a, manita Madre, estoy jugando una mierda, manita Puta broma Dame la Fall Guys en Squad, madre Si, madre, está mejor hecho No recordás lo de ayer, madre, que de la nada se le transportó a mi jugador No, madre La tribuna no llegó Yo lo grabé, yo lo mandaba Ya luego, Kenneth Buenas Buenas Para que no caiga otro, para que no caiga otro Fuera Se les escapa la chimbomba No, pero... Estos, madre Nos van a tener también en el... Madre Es ir y vuelta Si Voy a llevar un perfil defensivo, madre No quiero que me golpeen Lo acabo mataron, morí Ya no mataron Y... Para la transmisión, la mejor alcanza de la manera Siempre... Corto transmisión, man No, no... Ya no, ya no grabéố Ahí está arrolado Para... Para que ya... No sae la gatita hacer para la... La mejor creadora de contenido salvadoreño La vieja de mercado más, me lleva como un millón de bicis allá Cambio la líneación Gerardo La vieja de mercado más, me lleva como un millón de bicis allá No sé Esta es la misma, no sé Con esta hiciste esto Vení a ver Pero van ganas de irme de volante más Este señor mismo fue delante No querés hacer de boomer No, porque Peña es el volante, sería volante izquierdo Peña En la TV, el volante izquierdo Oscar con... Oscar con observación El moncho en el volante derecha El problema de que Donta le va a saber a Dennis que perdemos la presencia Este... Mejor que no haya Eli, ah es obligación Que se vaya mal a Eli para que... O no sé Déjamelo si querés Puta... Puta niña Sí, la capitanía Un momento de demostrar que sos top 100 amas Sí, la capitanía Sí, la capitanía Uy... Ya... ¿Espacias de zeggen? Tú no lo hablas Tampún... 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 Hace... Tampún... Es... es una ahí, la última vaca, Tato Tienen... una calavera de... Y si ver, ahorita lo tenes de niñero No mami No mami, es que no me había salido todavía en mí No vayas a mover más, le voy a poner al lateral que se quede atrás El que vaya a mover, no vaya a mover, le voy a poner al lateral que se quede atrás El tío tengo un plus, de echar con una cara Tú, mataste las emociones, te fuiste sin darme razones Juega, no me vas Dale, 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 dale No, 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 no No, 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 no No pagamos nombre que haces Vienen Asi La banda peña Esta arbitra es del Madrid, maje Encabronado estoy Mira el 3 la esta pidiendo, ma Si, maje, pero quedan esos dos solos ahí Derecha tanto, derecha Si, maje, aqui nos va a caer a mas de uno Ah, tira, tira, tira Derecha, ya Buen puta, la mina va de uno ¿Qué? Viejo, no me lloro Voy en rojo, cabrón No vamos de locales, maje Esto es por la... Aja, puta Madre, es que pasa Es que porque yo llevo las temas, por eso era mejor que la llevara a Gerardo Si, buen del culo Buen golpes Ya llevas a Trick, maje No, 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 no Va a tirar la pelota para afuera Skr Tanta, la me ha saltado Un con la También me abandonaron, unwa Jovo, esta tho Muév方 Pide roja tu madre roja peña, es maría ojo, ojo que la van a hacer bulliada la vamos a ver ahí dale que jamás allá no te barras culero salgamos, salgamos, salgamos balón no balón Hernández aquí en el otro medio que va muy buen balón al espalde de la defensa había peligro y lo desarmaron ahí va no cabrón hasta aquí va la más basura a la x x me dice este perfil por eso no me gusta usarlo todo caca, con los pasos estoy encabronado se arreglaron de alguna manera para detenerlo debe ganarles por lo menos que se falta no joda van a hacer esta de Kenneth dásela a Moncho o al que está ahí enfrente Sebastián te la va a devolver y la tiras al segundo palo y la va a entrar a Maya voy a habilitar voy a hacer lo que hace no 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 que p***** no 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 p***** salen bien p***** Sí, a huevo. Acuérdate de quién lees. Abrete más, peñes, que son tres centrales. De verdad, le pido a uno con el pie. Maribosa, cortaría eso la pelota. ¡No me llena de mierda! Yo se la quito a este pendejo... ¡No! ¡Mide! Víale a mi hijo, mahé. Ya, Mide! Deja de robarlo, cabrón. ¡Mide! Deja de robarlo... a lo mejor hay en corto man no se llena de defensa esta vida se la vamos dando el fondo en corto ya no hay de otro se va la cara no tiene pelota perdon no se desesperen la cara no tiene pelota si ahorita analice ahorita analice se sabe que nadie hubiera escuchado tirala que control mas hecho juan y contra el dirigido vides ahi esta roberto vides gol actric carito gol que mucha vida nooo madre tan pocos hasta en marica lo veo quien es el azul andate maricon quien le descubre si es quien si es quien no pasa noo arriesglo tu estas recorrando mas podido esta mierda ¡Mira el culero! El central del partido El culero se va al culero Está bien pesado el juego Dominan en todo Mario Dominan en el marcador Donde tienen amplia ventaja Y hay amplia ventaja Culpa de lanzó Culpa de lanzó Cagada que Fue esa hora de lanzar man Igual jugamos y no Dejen los ataques Jugamos a lo que nos apresuramos Esto era víctima ¿Mira que el Maje el Realeza el último lugar Le pegó al líder Maje El último del playoff En el octavo lugar Se vio verga 2 a 0 la ida A nosotros 3 en la ida y 3 en la vuelta Al 9 at in gaming Y 1 a 0 la vuelta Si ellos pudieron nosotros podemos Ampar 7 ahorita Arrancamos el segundo tiempo del partido Puta Mamiar Este pendejo Vaya bien El realeza Le estoy buscando a los 4 Valdeamos Tengo mucho vivo Tocá, tocá, tocá ya Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Fue Amaya no me hizo caca Falta Culpa de Roberto Amaya Culpa del que me dio la cena Ha cedido la posesión Esperalo, esperalo, no te lo ven de tirar Ay, es que todo el culo recopó loco de ellos y el perdón Cruz Dibujen maestros, ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan, es impresionante Coma mierda Madre, que bailada, man Tu madre Y como si nada se la llevan Mira, Roberto Peña Corre, 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 que yo iba a usar Mira, 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 papi, tu casa es mía, carajo No podemos dar un pase La verdad no Madre No juegues como el Beatty, el Beatty, el Beatty hace eso Cama mierda Va Esto ya es Esa estuvo pura vida Vaya, alavantáselo O esperame Vamos a parar en el medio ¿Qué hiciste mierda, Peña? ¿Qué perfil, man? ¿Y el Beatty me dio un pase a la par, puede? Sí Sí No, atrás No se tiró de palomita, Peña Peña, era tu momento a admirar Peña, ese perfil lanzó ahora, te lo digo No, hombre, man, uno de los volantes, no me acuerdo si me lo dio Mira, 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 mira Cambiasela todo a Moncho Vaya, hágalo, que si hagamos uno Gol gano, hermano Vamos a celebrarlo Vamos a celebrarlo, disfrutemos el único gol que vamos a hacer Me di Posta, man, de vida Va, que se han estado persigui ustedes, man Sí, eso Vamos a meter 7 goles, ma, eh 20 minutos de juego Entonces no jugué, compadre Jugada que ya comienza muy bien Hay que morir de pie siempre, ma Hay que ser realistas, tampoco A un joven y a un soco Y la toalla Ahí va avanzando con la pelota Vaya la cara de la pelota cuando la regalaron Ven a aguantarla ¡Ya, ya! Venga, bueno Puta, trata de cambiarla, si querés Venga Ya, ya, ya No, dale ya No, échale Denle un paso al lado, maje No se le peguen, así Vaya, papito ¡Ganle, gana! ¡Ganle, gana! ¡Ganle, gana! ¡No! Me sacaron, maje Chava de puta Madre, maje Me iba a amarte, maje De pular verga aquí en el medio campo, maje Para que... Sapa, mujer Este, maje, la manía, no Divirtámonos, eh Estamos jugando Ahorita disfrutemos ¡No! No va a jugar, no va a jugar, no va a jugar el maje en la semifinal Ahorita no va a dar La semifinal Por, por Luz ¿Cómo está? Vete, 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 vete Señores, no hay que... Si nos van a perder No, pero tampoco Se estaban muriendo de pie, pero nos están haciendo caca en la cara, maje Maje, están equivale... están haciendo la equivalencia Si ellos van... no sé, si ellos llevan a videos... Pues también nosotros te vamos Dale, dale La cállate, maje No sé, a quién le cayó La gano, la gano Balón ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Noooo! ¡Pues balón, macho! Yo sé que si perdemos este ya no descalifico Van abajo del marcador Ja, nehme foto Que buen día!? ¡Ya cae viene el partido! ¡E Fucking Central, mira! ¿Quién estas saliendo? Que se está haciendo mejor, que se sale As veces salve Au, chaval va punches ¡Suscríbete! 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 ¿Y por eso se ve como se ve? ¡El Ac, perro! ¡No me he hecho esto bien! ¡No me he hecho esto bien! ¿De quién le sacaron rojo? ¡No hay uno de ellos! ¡No hay uno de ellos! ¡No hay uno de ellos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale, Kenneth, a la ola! ¡Se va a dar ranco! ¡Es un equipo de camarones! ¡Es un equipo de camarones! ¡Camarones! ¡Preguntame por qué, Kenneth! ¡Es que los camarones tienen el pupo en la cabeza! ¡Puta, si no me dan cuenta! ¡Suscríbete! ¡No, weón! ¡Pero es que se nota que soy un pedo! ¡Y cuyo pongo la cabeza! ¡No le he acalado! ¡Eso, si! ¡Bien, Pides! ¡Bien, Pides! ¡Bien, Pides! ¡Bien, Pides! No te vas a pasar Yo era metido rápido La ultima A la puta Mario no robó Ahí va la remontada De las... Si ma ¿Ahorita va el tercer partido? Wee Madre Dale Cibercrisis 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 V Fe Gracias.